Bienvenidos a un modo carrera, nuestro primer modo carrera en el FC 24 y nos convertiremos en los entrenadores del Real Madrid. Así es, toca el Real Madrid modo carrera, el Real Madrid definitivo con los fichajes que todos esperamos. Vamos con carrera de DT, nueva carrera de DT, crear DT o jugar como DT es real. Fuera bueno poner a Xavi Alonso en el Madrid, pero creemos nuestro DT porque se viene Mr. Wilson. Se viene Wilson. Sir Alex. Sir Alex Wilson. Cabello, todo el mundo sabe lo que le toca. Pello facial, tenemos que ponerle la classic. La barba allí. Y como es una combinación entre Willy y Vincent, saquito, saquito de la tabla. Además de al Real Madrid, por favor. Club auténtico o crea tu club, vamos a un club auténtico. Hay dinero en verdad. ¿Cuánto dinero hay? Doscientos treinta y nueve millones de dólares. Realista, o sea, el Madrid tenía eso y más. Yo dijera que mira, para que tengamos un chance, como un FIFA que estamos empezando y no lo conocemos, yo lo pusieron en Leyenda. Leyenda está bien. Cuatro minutos, euros. Lo ponemos estricto para que sea más difícil, claro, claro. Le damos a avanzar. Fincha a Garvin Múñez. Gracias por acompañarnos hoy en el Santiago Bernabéu. Les presento a nuestro nuevo manager. Hola, Carl Wilson. Oh, uff. Sir Alex Wilson. Establece tu visión táctica. ¿Cuál es la visión táctica del Madrid? Yo creo que contrapresión. Contrapresión, no, verdad. Yo también creo que contrapresión. Tenemos el equipo para jugar así. Ok, ya empezamos el modo carrera del Real Madrid. Tenemos a unos fichajes claros, como Ratilian Mbappé. Aquí no podemos ser como Florentino. Aquí no dejaremos que Mbappé nos baile, ¿cierto? Es imposible, es imposible. Aquí tenemos que ficharlos sí o sí. Nos recomendaron también, y si hacemos un last dance de Cristiano Ronaldo, del bicho, del suey. ¿Y si ganamos una champs con Chris? ¡Sí! Creemos primero, vamos a contratar a los managers, que eso yo sé que es muy importante. Vamos a fichar a uno en el mediocampo, que tenga muy buena habilidad en el mediocampo. Oh, mira este. Este tiene ataque. ¿Xavi? ¿Vamos a poner a alguien en el mediocampo que se llame Xavi? Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene totalmente sentido. Vamos primero a ver nuestro once inicial, a ver qué necesita el Real Madrid. Benningham, claro, sé que tiene bandas. El otro tiene media puntas. Sí, pero entonces ellos pierden vayan. Entonces, Jude Benningham, 100% el camp, ¿no? Sí. José Lu de Nueve. Por ahora. Por ahora José Lu de Nueve. Vinny, por la izquierda, que estaba lesionado, tú viste. Estaba lesionado. Está Camavinga, Schwamini, Rodrigo, está Valverde por ahí. Valverde titular. Valverde titular, ¿no? Tiene que ser por Camavinga. Por Camavinga. 88 de media. ¡Qué bomba! Yo creo que hay una persona que tiene que estar. ¿Y si Mbappé no quiere fichar aquí tampoco? Sí, el 80 me llamo. Frimpón, 100% Frimpón. Y si hacemos un last dance, bro, ¿y cuál sería el equipo? Rodrigo. Vinny y Chris. Ah, pero ¿y Mbappé? ¿Y Mbappé? No, pero lo tenemos de banca, lo tenemos ahí. Y José Lu... 150 ofrecemos por Mbappé. Bueno, porque él acaba contrato. Él acaba contrato. ¿Quién sale negociando el personaje? Chat, vamos a ver si podemos fichar a Kylian Mbappé. 250 más o cero. No way. No way. 150 millones por un jugador que sale libre. Tensión, dice ahí arriba. Tensión. ¿Y quién es? ¿Ese no lo hizo? ¿Y quién es de allí? Es el famoso agente de Mbappé. Que no deja que fucking llegue. Este es el que no deja que llegue. Dale, avanzar. Ahí está Black Diola. Black Diola. Enviar oferta. Queremos contratar a Mbappé por 150 millones. ¿Podemos acordar a eso? ¿Qué tú crees? ¡Fichado! ¡Fichado! Ahora vamos a hacer lo más difícil. Que es el contrato. El contrato. Kylian. Se viene Kylian. Promesa. Promesa. Una promesa del futebol. También esencial, obviamente. Cuatro años. No la quiere hacer. No la quiere hacer. Para cada tres años decir que se va. Vamos a ver si podemos darle cinco. No la quiere hacer. Vamos a ver si podemos darle cinco. Aceptó, aceptó con cinco. Que salga con 31. Perfecto. Así, firmó. Llega Kylian Mbappé. Una travilla. ¿What? Llega Kylian Mbappé al Real Madrid. Hicimos lo que el Florentino nunca pudo hacer. Oh. Por fin, Dios mío. Diablo, el día que eso pasa se va a caer en la internet. ¿Qué magia es eso? Digo, que eso pase. Si pasa. Mírame una. ¿Qué magia, loco? ¿Qué magia, loco? ¿Por qué esto no pudo pasar en vidas real, loco? Qué pena, eh? Mira, mira, mira. Uff. Mira como lo estamos mirando. ¿Qué magia? ¿Y esta allí? Ya, que sexy Kylian, loco. Mbappé. La nueve. La nueve. La nueve. Kylian Mbappé nueve. Ya, es que ha quedado bien, loco. Tuvimos que hacerlo nosotros, loco. No pudo Florentino. Es que le queda bien la camiseta, la verdad. Kylian. Kylian Mbappé al Real Madrid. Here we go. Here we go. O sea, traemos al GOAT. No traemos al GOAT. En enero tratamos. A ver si ganamos la chat. Sí, en enero tratamos. En enero tratamos. Adiós, Ceballos. Oh, Ceballos. La primera salida de este modo carrera con el Real Madrid en FC 24 es Dani Ceballos. Bye, Dani. Lucas Vásquez, adiós. Leyenda del Madrid. Adiós, Lucas Vásquez. Que metió ese primer penal contra el Atleti en la última Champions de las tres seguidas. Haciéndola así a la otra. Ah, no, en la segunda. Haciéndola así. Esa fue su primera Champions. Esa fue su primera Champions. Esa fue su primera Champions de las tres seguidas. Esa es la primera de las tres. La primera de las tres. Se va al Tottenham. Bueno. Se va al Tottenham de Postecoglu. Me hubiese gustado que se fuera al Sevilla, pero está bien. ¿Quién se fue? Se fue a Modric. Qué sad. Cara, camina como un maldito viejo tú y tú dices que... Esa fue en el chat. Qué sad. Loco, me dolió eso, en verdad. En verdad va a ser duro ver esa imagen cuando pase realmente. Qué sad. Ojalá él se retire simplemente y no vaya a ningún otro sitio. Tú sabes que él se va a acatar FC. No, el que le dice a Miami es... Top. El que le dice a Miami. Qué sad. Qué sad. Déjame ver, por favor, por favor que no se venda Cross. Contactado por Leicester City. Julián, Julián. Que se vaya y fichamos Julián. Es buena esa. Que se vaya y fichamos Julián. Es buena esa. No. Importante. Termina la negociación. Lo siento, pero voy a dar por terminado. Mígela, qué sad se vio Cross. Mígela, entiende la cara de Tony. Qué sad se vio Cross. Antonio, no. Ganó Frame. Bueno, vamos a fichar Frame. 55, damos. 55. Vamos a ver. 10 de G. Loco, pero nos están robando todos los clubes, man. Todos los clubes nos están robando, literal. Qué barato salió. That's a... What the... G Club. G Club. En el GFC. Fila Framefón. Nuevo fichaje de Modo Carreal Real Madrid. Jeremy Framefón. Diablo, se le ve triste a Tony. Antonio, no. No. Antonio, no. Tercera venta del Modo Carreal Real Madrid. Antonio Cross. Antonio Cross. Limpieza total. Limpieza total. Davies. G Club, de nuevo. Venga, Joli. Venga. Adiós, Peter. Jugador que es un ven de patria. Es dominicano y dijo que era español en FIFA. Adiós. Bye, Peter. Adiós. ¿Vamos a la partida titular? No. Mbappé, Bellingham, Vinny, Suameni, Valverde, Rodrigo, Frimpón, Militao, Rüdiger Davies. Equipazo. No podemos perder, Vince. Ellos van a jugar con Raúl García, Muniain, Berenguer, Williams, Dani García, Andrés Herrera, Vivian, Geray, De Marcos. Berenguer. Let's go. Let's go. Primer partido de Liga. Este partido lo ganó el Madrid 2-1, si no me equivoco. Vamos a darle, Vince. No podemos perder. ¡Uh! Qué bonita. Jut, qué buena Jut. Valverde. Oh, Panadon. Uy. Para el verde. Fidi. Oh. ¿Qué es Madrid? Vamos a ganarla, vamos a ganarla. Buena. Por favor. Oh, my God. So many. Vamos, tenemos que meterle gol a Atleti, Bruno. Esto no puede quedar 0-0. Esto no puede quedar 0-0. Vamos. Vamos. No. Miren Mbappé. ¡Oh, Kylian! Falta, falta, falta. Uy, se puede venir. Está cerca esa falta. Se puede venir. Está cerca esa falta. En parte de Mbappé, tiro libre. Vamos, por favor. Por favor. ¿Quién los pega? Tú. Dale. Soy yo. Pero con Rodrigo. Tiene que ser, bro. Vamos, Rodri. Vamos, Mbappé. Vamos, Rodri. Vamos, Rodri. Hazlo. Hazlo. Golazo. Bárbaro. Rodrigo. Goez. Rodriguinho. Qué golazo. Rodriguinho. Vamos. No sabe patear. Vamos. Vamos. Vamos, Rodrigo. Golazo. Golazo. Golazo de Rodrigo. Miren, miren eso. Miren esa vaina. A los cristianos se puso. Qué golazo de Rodrigo. ¿Quién? ¿Por qué desconfían? Yo creo que no sabe por qué desconfían. No saltó a la barrera. Bien. Qué golazo. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos. Pero por qué no la soltó. Yo la había dado. Vinny vuelve. Vale, que Rodri que era rápido. Mira. Oh, shit. Hey. Porto A. Nosotros. 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 Nosotros, Vince. ¿Ustedes van a bailar así, Vince? Oh, shit. No. Arruinar una Real Madrid. No. Fíchenlo. La contra. La contra. Vamos a ver si podemos ganar segundo partido de liga. El primero. Perdimos contra la treinta. Vamos a ver si podemos ganarle al Almería. El Mbappé tiene que meter gol ya. O nos vinimos. Oh, Camavinga. Uh. Es otra cosa. Qué pelito, eh. Es otra cosa, mamá. En eso tenemos que ganar. Me fui. No engañé. ¿Y si Kylian? ¿Y si Vinny? Uy, qué buen centro. ¿Por qué tú saltaste antes, bro? ¿Cómo tuviste saltar tan antes, loco? O sea, yo me tiré como meme. ¿Cómo lo meto un tiro libre de D.I.? Autogol de Porto A. Fautogol. Se vaya Vinny. Se vaya Vinny. Oh, Belly. Vamos, Alfonso. Alfonso es más rápido. Alfonso es más rápido, bro, que va atistado. No puede ser. No había, no había, no había. Se mete por dentro. Ahí sí. Se lo pone Mbappé. Mbappé. Ah, Kylian, Dios, loco. Qué fracaso del Madrid. Viven en un country. Viven en un country. Literalmente bien en un country. Loco, vamos, Vinny. No podemos perder nuestros primeros partidos. Viejo, tenemos que ganar. Vamos. Vamos, Vinny. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, Vinny. Vamos, Vinny. Vamos, Vinny. Vamos, Alfonso. Vamos, Alfonso. Vamos, remontada. Vamos. Vamos, tenemos mística. Vamos, tenemos mística. Vamos. Dos minutos, dos minutos. Tenemos mística. Tenemos mística. Bueno. Bueno. Tenemos mística. Pega. No. Bro, ¿qué fue eso? Bro, ¿qué fue eso, bro? Esa pecho fría, loco. Va al verde. Loco, no vamos a votar. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Loco, tenemos que ganar al Celta. O sea, el Celta peleó contra el Barça. Tenemos que ganar al Celta de Virgo. Tenemos que ganar al Celta de Virgo. Vamos. Bien, Frimpón. Buena, buena ahí. Estamos jugando bien. Estamos jugando bien. Estamos jugando bien. Parece que funcionó el cambio táctico. Bien. Mbappé. Gol de Mbappé. Debut. Kylian. Debut. Debut. Buen. Gol de Kylian. Eh, parece que está funcionando. El cambio táctico funcionó, parece. Buena definición de Kylian. Golazo de Kylian. Let's go. Muy buena. Muy buena Kylian celebrando su primer gol en el Real Madrid. Vamos, Kylian. Claro, es que es bien, ché. Buena. Uy, Mbappé. Kylian. 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 Ya, ya, de nosotros, de nosotros. De nosotros, bro. What a shitty guy. De nosotros, bro. ¿Qué haces? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos por la banda, no hay nadie en la banda. Coño. Bueno. Dios mío, pero es que aquí cuando tú corres, es GG. es malísimo una mierda de portero pero malísimo una mierda de portero dale julián a ese franco julián 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 pase rápido vamos julián 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 puede ser la dupla puede ser la dupla oh no escuto una mierda nosotros no estamos jugando bien pero el parking el parking courtovano para una cultuano para una no para una literalmente es cultuano para una o sea literalmente si no ganamos el estafe si no ganamos bala de emisión si no ganamos bala literal literal con un nuevo once este once tiene que ser top este once tiene que ser top ok vamos a tocar julián julián tiene que ser titular julián tiene que ser titular julián tiene que ser titular en el bernabéu mbappé pero qué pasa es ese espero qué buena julián no la ai julián da mela cultura no va a parar nada tenemos que quitarse la cultura no va a parar nada roja árbitro roja clara roja clara roja clara roja clara roja clara bala al verde y ese tiro de mierda y ese tiro my goodness 1 a 1 vamos no podemos perder los primeros cuatro partidos no vamos a botar dimisión pero ¡Ahí! ¡Es papel! ¡Vamos, evangelio! ¡Vamos, box! ¡Vamos, loco! ¡No podemos perder! ¡Bien! Falta Penal Penal árbitro Bueno Julián 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 Oh O sea Esta fe es Lo invencible del Arsenal Increíble Bien Nada lo ganamos Esta es Ya la veis La ganamos Lo ganamos oficial Lo ganamos oficial Vino oficial Pégale Julián Vamos 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 Julián Vamos Julián El salvador Pero si tú lo hubieras pasado Y hubiéramos Finished Vamos Primera Victoria De Sir Alex Wilson Por fin El Bernabéu Necesitamos el apoyo De los maledistas Necesitamos el apoyo De los maledistas Bien Y ya saben Hasta aquí episodio 1 Perdimos nuestros primeros 3 partidos Ganamos el último Ojalá Esta temporada No sea una temporada de dimisión Ojalá nos encontramos Yo creo que ya El once perfecto Con Julián Y Mbappé en punta Y nada Ahora hay que seguir A ver Que haremos en la liga Que haremos en Champions Y a ver Si no seguimos peleando Gracias por ver Gracias por ver